Muchas gracias por el privilegio de hacerme parte de vuestra convención, es un honor. Y no creo que necesitáis oír de parte de mí que estamos en días muy interesantes. Las cosas se están moviendo de tal manera que parece que están llegando a un punto cúlmine en todas las naciones. Tal vez habéis observado lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y en una medida u otra, esto está ocurriendo en todo el mundo. Creo que los poderes que gobiernan el mundo ven esta como una gran oportunidad para poder establecer un orden mundial. Voy a leer el Salmo número 2. Y Karenza, I'm taking it out of the Passion Translation. And if you don't have a copy, if you don't have a copy, just freely translate phrase by phrase. Okay? All right. Está usando una versión distinta. I'm sorry that it's not yet in Spanish. I'll pray that it is someday. Pero no está traducida esa versión al español, así que haremos lo que podamos. Salmo 2 and verse 1. Salmo 2, versículo 1. How dare the nations plan a rebellion? Their foolish plots are futile. ¿Cómo se atreven las naciones a planear una rebelión? Porque todas sus traumas son inutiles. Look at how the power brokers of the world rise up to hold their summit. Their what? Their summit. Mira cómo los que mantienen el poder del mundo se levantan para entrar en conferencia. As the rulers scheme and confer together. Mientras estos gobernantes se conspiran y hablan, discuten. Against Yahweh and his anointed. Against Yahweh and his anointed king. Against Yahweh and his anointed king. Saying, let's come together and break away from the creator. Once and for all, let's cast off these controlling chains of God and his Christ. Por una vez y por todas, vamos a desechar estas cadenas del Cristo y de Dios que nos atan. God enthroned merely laughs at them. Dios, sentado en su trono, meramente se ríe. The sovereign one mocks their madness. El soberano se burla de su locura. Then with the fierceness of his fiery anger. Y luego con la furia de su ira. He settles the issue and terrifies them. Él resuelve el asunto y los amedranta. With these words. Con estas palabras. I myself have poured out my king on Zion, my holy mountain. Yo mismo he colocado mi rey en Sion, mi monte santo. I will reveal the eternal purpose of God. Yo revelaré el propósito eterno de Dios. For he has decreed over me, you are my favored son. Porque él ha decretado sobre mí, tú eres mi hijo favorito. Y como tu padre, yo te he coronado como rey eterno. Hoy yo me establecí como padre tuyo. Pídeme que te dé las naciones y yo lo haré. Y ellas serán parte de tu legado. Tu dominio llegará hasta los confines de la tierra. Y tú serás su pastor con una autoridad sin límites. Crushing their rebellion as an iron rod smashes jars of clay. Aplastando su rebelión así como una vara de hierro, rompe los vasos del alfarero. Listen to me, all you rebel kings. Escuchadme vosotros reyes rebeldes. And all you upstart judges of the earth. Y todos vosotros los jueces insolentes de la tierra. Learn your lesson while there's still time. Aprender la lección mientras aún hay tiempo. Serve and worship the awe-inspiring God. Servid y adorad al Dios que todo lo inspira. Recognize his greatness and bow before him. Reconoce su grandeza e inclínate delante de él. Tremble with reverence in his presence. Tiembla con reverencia en su presencia. Fall face down before him and kiss the sun. Cae sobre tu rostro delante de él y besa al hijo. Before his anger is roused against you. Antes de que su ira se levante contra ti. Remember that his wrath can be quickly kindled. Recuerda que su ira se inflama de pronto. But many blessings are waiting for all who turn. Pero muchas bendiciones hay para aquellos que se vuelven. For all who turn aside to hide themselves in him. Para todo aquel que se vuelve para esconderse en él. We are facing the potential loss of many freedoms. Estamos enfrentándonos con la pérdida de muchas libertades. El sistema ha infiltrado muchas naciones a todos los niveles. Y solo la mano de Dios va a poder resolver esto. En Estados Unidos hay muchos intercesores que están orando por la salvación. de las naciones. In the same way that intercessors in the churches of the world that have been imprisoned and persecuted are also praying. Así como hay intercesores en países que están esclavizados y encarcelados que están orando también. Y creo que hemos llegado a un punto muy crítico. Ahora, el rey David se enfrentó con muchos enemigos. Y en muchos de los Salmos él mencionó, mis enemigos son mayores que yo. Pero en la vida de David había un secreto. Él amaba al Señor. Él amaba tanto al Señor. Que empezó a hacer planes para mover el arca que estaba en una tienda en Siloé para traerlo a Jerusalén. Porque el corazón de David estaba en Jerusalén y en ese arca. Y conoces el pasaje muy bien. Aún cuando movieron ese arca incorrectamente y uno de los sacerdotes tocó el arca y murió. Yet David got it right and he brought the arca into Jerusalem. Sin embargo, finalmente David pudo traer ese arca a Jerusalén. And he had made a tent for it, the tabernacle of David, as you well know. Y hizo una tienda para el arca que se llamó el tabernáculo de David, como sabéis. Now in the 7th chapter of 2 Samuel, 2 Samuel chapter 7, 2 Samuel 7, this is when the Lord spoke to Nathan the prophet. And he told him to go to King David with these words. And he says in verse 2, the king said to Nathan the prophet, see now I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains. Then Nathan said to the king, go do all that is in your heart, for the Lord is with you. But in the night time, in verse 5, the Lord spoke to Nathan and said, go tell my servant David, thus says the Lord. Pero durante la noche, vamos al 5, dice, ve y me a decir, así que ha dicho Jehová. Hermana Carenza, hermana Carenza, sorry, sorry, nos escuchan cuando usted voltea, nos escucha. Perdón, 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 perdón. Vamos a poner la Biblia aquí al frente, entonces. Gracias por decirme. Cuando está al frente, sí se escucha muy bien. Ajá, ok. Sí, bien. It was in David's heart to build the Lord a house. Estaba en el corazón de David edificarle una casa a Dios. And he said, instead I'm building you a house. Y Dios le dijo, yo te voy a edificar a ti una casa. Y a medida que el profeta le impartió estas palabras a David, él se sintió tan humillado, tan humilde delante de Dios. Él había sido el séptimo entre varios, era el último de siete hermanos. Y no contaba para nadie en su familia. Pero amaba al Señor con todo su corazón. Ahora el Señor le dice a él, yo voy a hacer a ti una casa. Voy a establecer tu trono para siempre. Voy a poner tus hijos sobre el trono después de ti. Y luego le entregó las misericordias seguras de David. Porque le dijo, aun si uno de tus hijos se aparta de mí. Yo voy a tratar con él, pero no lo voy a desconectar. Yo trataré con su corazón y lo volveré a mí. En versículo 16, versículo 16, dice. And your house and your kingdom should be established forever before you. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu rostro será estable eternamente. Y conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y esto para David tiene que haber sido muy grande para que Dios le hablara una palabra de esa magnitud. Él se sintió tan sobrecogido con todo esto que hizo algo que era impensable para David. Él fue hasta el tabernáculo, a la tienda donde estaba el arca, y entró. Él vio que todo lo que Dios le había dicho era una invitación para que él entrase en el tabernáculo. Ese no era un lugar para un rey, era un lugar para un sacerdote. Any king in the history of Israel that crossed the line and tried to move as a priest suffered great consequences. Todos los reyes en la historia de Israel que habían cruzado y no obedecido las reglas y habían entrado en el oficio de sacerdote, habían sufrido mucho. David, el guerrero, tiene que haber tenido un último pensamiento al tocar el velo para poder entrar. Tal vez pensó, esto va a ser lo último que yo hago. Pero él sintió que Dios le había invitado a entrar. Y David lo hizo y se sentó delante del Señor. Así que David entró y se sentó delante de Jehová. El rey se sentó delante del rey de todos los reyes. Así que cuando David entró al tabernáculo de David, él entró a un nivel de gloria. Era entrar en el equivalente del lugar santísimo. Y esa, ese estar ante la gloria de Dios. Resulta en David having victoria sobre todos sus enemigos. Tuvo como consecuencia que David consiguió la victoria sobre todos sus enemigos. Y esto mismo se indica en el capítulo 8, versículo 1, donde dice, Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Y uno tras otro los enemigos fueron derrotados. Y no lo vamos a mirar, pero en el libro de Crónicas, hay un pasaje paralelo. Él hasta llegó a tomar las fortalezas de los gigantes que aún permanecían en la tierra. Entrando en la gloria y la presencia de Dios, le dio la capacidad de derrotar todos sus enemigos y extender sus fronteras hasta el río Éufrates. Y nosotros también tenemos gigantes en la tierra. Y también tenemos personas que se están enfrentando en el espíritu a los gigantes. Recuerdo una vez que unos jóvenes le preguntaron al hermano Samuel, le hicieron una pregunta. Era en los días cuando la situación política, las clínicas de aborto, era novedoso y la gente estaba enfrentándose a las clínicas de aborto. Tal vez recuerdas esos días antiguos. La pregunta que le preguntaron al hermano Samuel es, ¿cómo es que no estamos haciendo eso cuando el resto de la iglesia es? Y la mayor parte de la iglesia estaba enfrentándose a esto, lo del aborto, que era una novedad. Y le preguntaron a Samuel, ¿cómo que nosotros no estamos haciendo eso con el resto de la iglesia? Y Samuel contestó, la razón que no lo hacemos nosotros, amados hermanos, es porque Dios ha levantado a hermanos que ya lo hacen por nosotros. Y Dios ha hecho eso para darnos la libertad, para poder andar en el llamado que puso sobre nuestras vidas. Y estoy muy agradecido, mientras escucho a muchos en la Internet que están en ese lugar de la lucha que está en esta nación y en otras naciones. Y cuando yo leo en la Internet de aquellos hermanos cristianos que se levantan y se enfrentan con esas fuerzas en mi país, en otros países, me siento muy agradecido. Hasta el punto que yo me pregunto, ¿estoy haciendo lo que debo lo suficiente? Tú y yo no hemos entrado a un mover de Dios tal cual éste por 50 años ya para nada. No sin razón. Y no hemos caminado en todo un periodo de jubileo desde 1967 a 2017. Sin propósito. Y hemos caminado en este mensaje. Y hemos caminado en este mensaje. Y hemos tenido suficientes días para cometer todos los errores posibles. Y podemos sentirnos como se sintió David diciendo, Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que tú me des esta invitación? Pero somos llamados como una compañía. Para entrar en la gloria del Señor. Y todo este tiempo hemos estado encaminándonos hacia eso. Pero la manifestación no se hace hasta el momento justo. El hermano Samuel dijo que el mover de Dios se encuentra en las tres estancias del tabernáculo. Y hay aquellos en el atrio de afuera que caminan con Dios a lo mejor de sus posibilidades. Y en el lugar santo ocurre lo mismo. Dios ha levantado profetas, intercesores. Con una palabra ungida. Si puedo pasar por las columnas del tabernáculo una vez más. Para ilustrar este punto. Como sabéis, en el atrio de afuera hay 60 columnas. Y tienen una longitud de altura de cinco codos. Y tienen un capitel de plata en la parte de arriba. Y se sostienen la basa, el basamento es de bronce. Y hay un cordón de plata que conecta cada columna a través de todo el atrio de afuera. Pero cuando uno llega a la puerta del segundo aposento y las columnas que hay ahí. Es la puerta a la segunda fiesta. Hay un cambio radical. Ahora son el doble de altura, en vez de cinco codos son diez codos. Y en vez de tener un capitel de plata, tiene un capitel de oro. Y en vez de un filamento de plata que los conecta, es uno de oro. Y solo es la doceava parte, porque en el atrio de afuera son 60 y aquí eran cinco. Porque a medida que uno va entrando a la profundidad del tabernáculo, los números se van achicando. Y si puedo decirlo, hace 50 años que nos encontramos en esta trayectoria. Hemos sido llamados al candelabro de oro, a la mesa de la pan de la proposición y al altar del incienso de oro. Porque hay algo que se mantiene igual en los 60 pilares primeros y los cinco pilares después. Aunque la estatura de las columnas son mucho mayor y su entendimiento y su revelación es mayor. Sin embargo, la base de cada columna sigue siendo una base de bronce como en el atrio de afuera. Así podríamos decir que Dios ha tardado 50 años para tratar con nuestro andar en Dios. Y tal vez tú, yo también, pensamos, no he progresado mucho. Porque cuando Dios está tratando con nuestras vidas, no parece que avanzamos. Pero en el velo, como vosotros bien sabéis, hay cuatro columnas en la próxima entrada. Estas son las últimas columnas que hay en el tabernáculo. Están enfrente del velo que cubre la entrada. De hecho, el velo está sujetado a la parte de arriba de las columnas. Y están sosteniendo el velo. Y encima de cada columna no hay un capitel. Porque es abominación, dice la Escritura, que el hombre cubra su cabeza. Y no hay un filamento que los une. Porque su unión está en Dios y no en los unos con los otros. Y la cosa más maravillosa es que la base ya no es de bronce. Por primera vez, en todas las distintas tramos del tabernáculo, la base es de plata. Ahora, una base tiene que ser más amplia que la misma pilar, o no se puede sostenerlo en los vientos y en los pruebas y en los testes. Para que una base pueda sostener una columna, tiene que ser más ancha que la columna para poder sostenerla en pie durante las pruebas y los vientos y los atabares. Si la base fuera de la misma grosor que la columna, entonces se caería con facilidad. Y aunque la Escritura no nos da las dimensiones de la base de cada columna, sin embargo, sabemos, tienen que haber sido suficientemente anchas como para estabilizar las columnas. Y eso es especialmente frente al velo. Y explico todo esto para decir esto. Acordaos que el velo está junto a las columnas, tocando las columnas. Y a menos que yo esté totalmente equivocado. Eso quiere decir que la mitad de la base se encuentra en el lugar santo. Y la otra mitad se encuentra más allá del velo en el lugar santísimo. Y aunque aún no ha llegado el momento donde el velo va a ser desgajado. Esta compañía de columnas de vencedores camina en ambos niveles. Es por eso que yo creo. Que el testimonio de los hermanos en todas partes. Es que Dios está haciendo algo muy profundo en nuestro hombre interior. La palabra de Dios siempre nos fue abierta, pero ahora está abriéndose a una profundidad increíble. Cada vez que yo iba a las convenciones en Bowensville, me quedaba con el hermano Buddy y su esposa, Dottie. Y una de las primeras cosas que el hermano Buddy hacía. Él me sentaba y me decía, hermano Juan, ¿qué te está diciendo el Señor? Así que compartíamos las cosas que Dios estaba diciéndonos a cada uno. Y cada vez me repetía. ¿Por qué es que el Señor nos está mostrando estas cosas en este momento? Porque Dios no muestra las cosas con sumamente antelación, sino que las muestra justo en el momento justo. ¿Por qué estamos sintiendo la presencia de Dios y la apertura de las Escrituras en una dimensión mayor que antes? Esto es más que nuestra relación personal con Dios. Entra más allá de lo personal al propósito divino de Dios. Hay momentos en que, aunque estamos caminando de este lado del velo, también caminamos en lugares celestiales con Él. Así como el Rey David fue invitado a entrar al Tabernáculo. Se nos ha invitado a entrar. Ahora, quizás seríamos un poco más viejos. Pero nosotros sentimos que esta invitación nos fue dada cuando empezaron las convenciones hace años. Cuando primeramente el hermano Samuel vino al Perú, fue a Colombia, fue al Ecuador, cruzó las naciones. Sabíamos que estamos experimentando algo más que un mero mensaje. Estábamos tocando profundidades que desconocíamos. Y desde entonces hemos pasado por muchas pruebas. Pero ¿por qué es que Dios nos está llevando más y más profundamente en Él, a pesar de las batallas, nos está trayendo hacia Él? Dice que el reino de Dios va a ser establecido en tiempos tempestuosos. ¿Acaso pudieran ser estos tiempos, esos tiempos tempestuosos? Cuando aquellos que no sirven al Dios de Israel. Cuando aquellos que no sirven al Dios de Israel. Se ven que esta es la oportunidad para traer un orden mundial sobre el planeta. Dios está ejecutando todo esto y Él lo tiene planeado hasta el mínimo detalle. Vamos a Mateo 25. Mateo 25 comienza con la parábola de las vírgenes y también de una boda. Una boda. Y en el versículo 31 dice. Y en el versículo 31 dice. Con todos sus ángeles a su lado. Él tomará su lugar en el trono de esplendor. Y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y como pastor que separa las ovejas de los cabritos. Él apartará los unos de los otros. Y las ovejas pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey se dirigirá a los de su derecha y dirá. Vosotros tenéis un lugar especial en la casa de mi padre. Venid y experimentad toda la herencia del reino. Que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así como vosotros he leído ese pasaje tantas veces. Pero hace unos días lo leí y las palabras me saltaron. Sentí que estamos mirando a esa época tan presente de que Dios viene en su gloria. Y él dijo que venía y tomaría su santo en el trono de esplendor. Y venía con todos sus ángeles y tomaría su santo en el trono de esplendor. Y Dios va a venir con todos sus ángeles y sentarse en un trono de esplendor, de gloria. Y solo hace unos días tuve esa conexión de entender otros dos pasajes que están relacionados. Uno está en Daniel 7, el otro en Apocalipsis 4. En Daniel 7, el pasaje al que me refiero viene justo después de la manifestación de la gran bestia con los diez cuernos. Y esa bestia tenía un cuerno pequeño que tenía ojos y boca como hombre. Y hablaba arrogantemente y hablaba pervertidamente. Y esa misma imagen aparece en Apocalipsis 12 y en el capítulo 13 también. Y también en Apocalipsis 12, versículo 13, se ve el mismo cuadro. Creo que estamos mirando la manifestación de esa gran bestia en nuestros días. Está hablando del intento de dominar todo el mundo. Está hablando del intento de dominar todo el mundo. Y me mostró el señor que ese pequeño cuerno es como la propaganda que uno lee digitalmente que pasa por todo el mundo. A través del internet, a través de los periódicos, a través de la radio, por todas las naciones, en todas las lenguas. Y esa bestia es tan poderosa que el dragón comparta su autoridad con él. Y esa bestia es tan poderosa que el dragón comparte su poderío con la bestia. Y cuando parece que no hay solución, el Señor aparece en Daniel 7. Así como Jesús mencionó aquí en Mateo. Él viene, el Señor aparece con todos sus ángeles a su lado. Él tiene millones de ángeles que le ministran en su venida. Y tiene más millones que están esperando sus órdenes. Para que el presidente de Estados Unidos pueda movilizarse en este planeta, se requiere ese avión que llaman Air Force One. Eso es un jet, un jumbo jet. Pero este rey, que está rodeado por millones de ángeles, no hay aviones suficientes para transportarlo todo. ¿Y qué hace este gran rey cuando él toma un paso y entra en el nivel de lo visible? Se sienta en un círculo. Él se sienta en medio de un círculo de tronos. Él se sienta en medio de un círculo de tronos. Él ha preparado de antemano y ha colocado a aquellos que él ha querido en este círculo de tronos. Y luego, como si no hubiera otra autoridad en todo el planeta, Dios comienza, este rey de reyes comienza a reinar y regir. La bestia que nadie podía tomar. La bestia a la cual nadie se podía enfrentar. La bestia que hoy en día se está manifestando. Cuando el Dios poderoso se siente en medio de sus hijos. Él organiza la completa destrucción de ese sistema de bestia. Y ese círculo de tronos se siente invadido por la gloria de Dios. El apóstol Juan vio la misma cosa en Apocalipsis 4. Se le abrió una puerta delante de él en los lugares celestiales. No estamos hablando de una puerta geográfica en el cielo. Es una puerta que él vio ahí donde él se encontraba. Y Juan pudo entrar en el lugar del trono de Dios. With all the others that were seated in a circle around him, just like in Daniel. Así como se describe en Daniel, entró a un lugar donde había un círculo de tronos. And John, therefore, was ushered into the glory. Así Juan pudo entrar en la gloria. And from that epicenter. Y desde ese epicentro. The whole rest of the book of Revelation rolls out. El resto del libro de Apocalipsis emana de ahí. There's the sun standing on Mount Zion with the Lord Jesus, the high priest, in the midst of them. Están los hijos en el monte de Sion de pie con el Señor Jesús en medio de ellos como sumo sacerdote. And there's the great judgment of the nations. Y se lleva a cabo el gran juicio de las naciones. And there's the downfall of the whole Babylonish world system. Y el sistema babilónico completo cae. And then the battle of Gog and Magog right after it in chapter 19. Versículo E, en el capítulo 19, empieza la batalla de Gog y Magog. King David, King David, had to have been overwhelmed at the invitation to come in. David, el rey David, se sintió totalmente sobrecogido cuando Dios le ofreció, entra, le invitó. I think that, as I said previously, I think that we feel that same way. Y como dije antes, yo creo que nosotros también nos sentimos sobrecogidos ante un plan tan grande. Pero ¿por qué es que Dios lo está haciendo ahora? There's a divine purpose. There's a divine plan behind it. Detrás de todo esto hay un propósito divino, hay un plan divino. Everybody would like to see the Lord, in America, everybody would like to see the Lord to hurry up and do something. En America, todos los que creen en el Señor quisiera que Él se apurara e hiciera algo. Pero Dios tiene dos características entre otras. Tú no puedes apurarle a que se mueva antes de tiempo. Pero lo segundo es que una vez que Él se decide a moverse, nadie lo puede detener. And He's a surprise. When He came in Daniel 7, when He was invited in Revelation 4, there's a surprise there. Dios tiene un elemento de sorpresa. Psalm 2 showed that the kings that were raging against the Creator came into a horrible surprise. Vemos en el Salmo 2 que aquellas naciones que se estaban revolucionando en contra del Creador, se encontraron con una sorpresa inaudita. Now please come to me to the second chapter of 1 Corinthians. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. However, there is a wisdom that we continually speak of when we are among the spiritually mature. Sin embargo, hay una sabiduría de la cual constantemente hablamos cuando nos encontramos en medio de aquellos que son maduros. In the beginning of the chapter, Paul said we could not speak that message to you at first. Al principio del libro, Pablo dice, con vosotros no podíamos hablar de estas cosas. He said, I had to give you the milk of the Word. Tuve que daros a beber leche. But there are things that are spoken of amongst the spiritually mature. Pero entre aquellos que son maduros, hay cosas que sí se pueden hablar. It goes on to say, it's wisdom that did not originate in this present age. Es una sabiduría que no se originó en este siglo. Nor did it come from the rulers of this age. Ni originó en los príncipes de este siglo. Now listen to this statement. Y escuchad esto. It did not come from the rulers of this age who are in the process of being dethroned. No vino de los gobernantes de este siglo que se encuentran en el proceso de ser destronados. I believe that that's a that's an apt illustration of the time in which we find ourselves. Creo que es una buena ilustración de los días en los que estamos viviendo. At this point there's not a whole lot of evidence of being of them being dethroned. En este momento no hay evidencia manifiesta de que están siendo destronados. But the apostle Paul was speaking that in the spirit. Pero el apóstol Pablo lo hablaba en el espíritu. And in his hour the whole Roman Empire would collapse. Y en la hora de Pablo fue cuando todo el imperio romano comenzó a decaer. Because of what, because of the early church. A cause de la iglesia primitiva. So I'll go on here in verse 7. Versículo 7. Instead we continually speak of this wonderful wisdom that comes from God. Sin embargo, constantemente hablamos de esta maravillosa sabiduría que procede de Dios. Hidden before now in a mystery. Que ha sido oculta en medio de un misterio. Have we been speaking about that mystery for 50 years in our conventions? ¿Y acaso no hemos hablado en las convenciones durante 50 años de misterios? Yes, we have. Lo hemos hecho. There seems to be no end to it. Parece ser que no hay fin a los misterios de Dios. It's a mystery that did not come from this age. It came from the ages of the ages. No vino este misterio de este siglo, sino que vino de más allá. So it's this wonderful wisdom that comes from God, hidden before now in a mystery. Es esta hermosa sabiduría que procede de Dios que ha estado escondida en un misterio. It is his secret plan destined before the ages. Es el plan secreto de Dios que ha sido predestinado antes de los siglos. Now in my other English translations, what I'm about to read is not made very clear. Ahora en otras traducciones que yo leo en inglés, este próximo pasaje no está claro. In fact, when I read this just the other day. De hecho, cuando lo leí el otro día. I started to research it. I started to look at it in other translations. I looked at it in some lexicons. Lo miré en comentarios, en varias traducciones. Just to show myself the truth that's here. Para estar seguro de que yo estaba viendo la verdad que había aquí. It is his secret plan destined before the ages to bring us into glory. Es el plan secreto de Dios predestinado antes de los siglos para traernos a la gloria. Into the glory. Para entrar en la gloria. David was invited into the glory. David fue invitado a entrar en la gloria. We are a people who have been walking in the holy place. Hemos sido un pueblo que ha caminado en el lugar santo. But our life has many times in it in which we've touched the glory. Pero frecuentemente en nuestra vida ha tenido ocasiones en que hemos tocado la gloria. Verse 8 goes on to say. Dice el versículo 8. None of the rulers of this present world order understood it. Ninguno de los gobernantes de este siglo presente pudo comprender esto. Rulership can never understand it. El gobierno terrenal no lo entiende. And former moves of God that have lapsed into organizations with rulers. Y incluso moveres de Dios más antiguos que han terminado organizados y como gobernantes. They probably can't understand it. Probablemente tampoco lo entienden. It comes against the rulership of the spirit of this world. Porque esto viene en contra del gobierno del espíritu de este mundo. So verse 8 again. Versículo 8 de nuevo. None of the rulers of this present world order understood it. Ninguno de los gobernantes de este siglo presente lo conocieron o entendieron. Porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria brillante o majestuosa. ¿Qué es lo que Pablo está intentando decirnos? A medida que el orden mundial que gobernaba en los días de Jesús lo empujó hacia una cruz para morir como criminal. Si ellos hubieran comprendido lo que estaban haciendo y desarrollando, nunca lo hubieran hecho. Porque la crucificación en el madero era justamente lo que Dios requería. Era la puerta que permitía que Dios abriera para que muchos hijos entraran a la gloria. Y esta declaración en la versión que él dice de gloria brillante, alumbrante. En el griego, en el griego, es la única vez que esta declaración nunca aparece en el Nuevo Testamento o demás. En el griego, la versión griega, tiene esta palabra solo esta única vez en toda la Biblia. Porque quiere enfatizar algo. Porque quiere enfatizar algo. No es solamente el Señor de la gloria. Es el Señor de esa gloria en particular. Sí. Es el Señor de un aspecto de la gloria particular que es parte de su posesión. Y su plan ha sido de hacer entrar muchos hijos a esa gloria. Y así va a seguir diciendo, cosas que nunca descubiertas o escuchas de antes, cosas que fuera de nuestra capacidad de imaginar, estas son las muchas cosas que Dios tiene en lugar para todos los que le aman. Yeah. Versículo 9, cosas nunca descubiertas, cosas que nunca se habían oído, cosas que nunca se habían entendido, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. He escuchado enseñanzas acerca del tercer gran avivamiento. Han habido dos grandes avivamientos en nuestro país cuando la nación fue establecida por primera vez y luego porque se mantuvo por un tiempo sobre el camino correcto. El primer avivamiento le permitió a este país formarse como nación y sobreponerse a la gran revolución. El segundo avivamiento le ayudó a la nación a poder sobrevivir a la guerra civil. Y en este momento, con todos los problemas que Estados Unidos junto con las demás naciones se está enfrentando, hay muchos que buscan un gran tercer avivamiento para mantenerlos. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede traer algo así. Solo la mano de Dios puede cambiar el rumbo de las cosas. Yo creo que lo que Dios está por hacer nunca se ha oído antes. Y están más allá de lo que podemos ni imaginar. Yo creo que no es primeramente otro tercer avivamiento. Muchos en Estados Unidos quieren ver a la nación restaurada. Así como los chinos quisieran restaurar su nación. Como los iraníes quisieran ver su nación restaurada. Y la iglesia en Corea del Norte y la iglesia en Corea del Norte y la iglesia en Venezuela quisieran ver la restauración de sus países. Y la iglesia en Nicaragua y la iglesia en Cuba. Y la iglesia en Cuba, la iglesia en Nicaragua, todas quisieran ver un país restaurado. Pero se va a requerir más que un avivamiento para que esto ocurra. Lo que está por pasar a las puertas creo que ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Podéis recordar que el hermano Samuel dijo. Que el primer orden de gobierno que Dios estableció en la tierra eran tribus con jeques o jefes. Hasta que los jefes de tribus comenzaron a corromperse obligando a la gente a adorar de una cierta manera. Y luego Dios estableció a los reyes. Hasta que los reyes se corrompieron. Y luego a través de ciertas revoluciones como Cromwell, como Washington. Entramos en las repúblicas constitucionales. More than just in the United States and the nations of South America. No solamente en Estados Unidos. Las naciones de Sudamérica se revelaron todas. Y el hermano Samuel dijo. El hermano Samuel dijo. El hermano Samuel dijo. Que eso ha dado a nosotros el más largo y el más grande periodo de seguridad. El hermano Samuel nos explicó. Como esas revoluciones que hubo. Nos dieron ese periodo más largo de seguridad y estabilidad gubernamental. Con el propósito de que los hijos de Dios tuvieran suficiente tiempo para madurar. Y es verdad también que tanto Norteamérica como Sudamérica se convirtió en un gran refugio al pueblo judío que huía. El hermano Samuel dijo. Y el hermano Samuel dijo. Veréis el día. En que vais a ver que las cortes, los lugares de juicio, van a quitar vuestras libertades. Hemos estado viendo eso en nuestra nación y en muchas naciones. Y en nuestra nación y en muchas naciones. Hemos estado viendo paso a paso como estas libertades están siendo quitadas. Y es lo que el hermano Samuel dijo. Y el hermano Samuel nos lo advirtió. Cuando veáis que eso suceda, sabéis que Dios está terminado con la ley constitucional. Cuando veáis que eso comienza a acontecer, vais a saber que Dios ha concluido con las leyes y los gobiernos constitucionales. Yo creo con todo mi corazón que Dios no tiene ningún propósito de restaurar lo que ha sido. Cuando veáis estas cosas acontecer, dijo el hermano Samuel, vais a saber que Dios está moviendo y avanzando a establecer un reino. ¿Y qué es lo que mueve ese reino? ¿Qué es lo que hace que ese reino salga del lugar invisible para hacerse manifiesto en el visible? Es la gloria de Dios que lleva a cabo eso. Y se desarrolla a través de aquellos hijos que han sido invitados a entrar en la gloria. Y dice Daniel en el último capítulo que entonces los justos y los que son sabios enseñarán a muchos. Así que estamos viviendo una hora sumamente interesante. No puedo ni quiero tratar de predecir las cosas que van a acontecer. Pero yo creo que tú estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Yo no creo que tú sigas caminando en este tipo de revelación sin sentir esto. Estamos sintiendo que hay un enorme cambio aunque el mundo aún no lo ha registrado ni manifestado. Dios que ha comenzado la buena obra en nuestra vida. Dios ha estado constantemente y gradualmente haciendo ese cambio. Para traer la obra de Dios a su culminación en el momento justo. Creo que va a haber una sorpresa enorme para muchos. Hay muchos que miran al presidente de Estados Unidos como un enemigo. Él no es el enemigo. Pero él no es el enemigo. Es el Señor de la gloria. Es el Señor de la gloria. No es una presidencia, pero es un reino. Lo que viene no es una presidencia, es un reino. Así mientras caminamos juntos día tras día. Aunque haya distancia entre las naciones. Aunque haya distancia entre las naciones. One day after another, when we turn aside to seek his face. Cuando día tras día nosotros nos apartamos para buscar su rostro. It has far greater repercussions than sometimes we realize. A veces eso tiene unas repercusiones mayores de lo que nos damos cuenta. Sometimes his presence is so easy to find. A veces su presencia es tan fácil de ver. Did you hear that? It's so easy to find? Yes, so easy to find. Yes, I said so. Yes, it froze there. I didn't see it safe. Sorry. Other times you don't know where he went. Pero otras veces dices, ¿a dónde se ha ido? No lo encuentro. And you have to wait on him to be drawn back in. Y tienes que esperar día tras día. That's all part of the exercise. Esto es parte de un gran ejercicio. But it goes far greater than my relationship with him. Pero esto es mayor que mi relación personal con him. God has had this plan all the way from the beginning. Dios ha tenido este propósito y plan desde el principio. And I believe as I look at the situation in the world, this is the perfect timing. Y creo que al mirar esta situación mundial, que estamos en el tiempo justo. For him to move to finish this thing up. En el tiempo perfecto para que Dios se mueva para culminar y terminar esto. Like I said, once he moves, it cannot be stopped. Yo, como lo dije antes, una vez que Dios se mueve. So, brethren, he's put in our hands things to do. Nadie le para. Por lo tanto, hermanos, tenemos en nuestras manos cosas para hacer. There are things that he's given us to do every single day. Y tenemos cosas diariamente para hacer. And it may look like there's no change taking place. Y puede que parezca que no hay cambio alguno. But there is a change. Pero sí hay un cambio. The glory comes little by little. Porque la gloria aumenta paso a paso. Every time we take a, we set aside a moment or however much time to seek his face. Cada vez que nosotros nos apartamos para buscar su rostro. We are joining a vast family. Nos estamos uniendo a una compañía increíblemente grande. That vast family is not all just in the nations. Y esa familia no se encuentra solamente dentro de las naciones. That vast family is on the other side of the veil. Esa familia se extiende más allá del velo. They are also leaning into God to believe for the fullness of his plan. Aquellos que están del otro lado del velo también se están apoyando y confiando en Dios. Para que Dios termine este plan y propósito. Chapter 12 in Revelation shows a great war break out in heaven. And I don't know how it could get any greater than what it is right now. Capítulo 12 de Apocalipsis muestra una gran batalla lidiada en los cielos. Y yo me pregunto, ¿acaso va a haber más batallas de lo que tenemos ahora? And it brings forth a great battle in which the sons of God are standing on Mount Zion. Y es una gran batalla en donde los hijos de Dios están de pie en el monte de Sion. This was his great plan all along. Este fue el plan de Dios desde un principio. To bring his sons to glory. De traer a sus hijos a la gloria. Esto ha sido sembrado y plantado, arraigado en ti y en mí. Lo hemos oído del hermano Samuel, lo hemos oído del hermano Buddy. Mientras que ellos fielmente nos explicaron y describieron esto. Pero no son los que lo plantaron en nuestras vidas. Sino el que planta es el Espíritu de Dios en tu vida. Y es el Espíritu de Dios el que le ha dado crecimiento a veces tan imperceptible que ni nos damos cuenta. Y es el Espíritu de Dios y solo el Espíritu de Dios que lo puede traer a una cosecha completa. Y yo creo que ese tiempo ha llegado. Desde los principios. Desde los principios. El Señor de toda la gloria. Quiso traer a sus hijos a la gloria. Así que mantengamos los ojos en Él. Como los altos de las generaciones pasadas han mantenido sus ojos en Él. Porque Él de seguro viene. Con sus multitudes de ángeles. Para sentarse sobre su trono glorioso. Y ser pastor para las naciones. Con sus hijos sentados en círculo alrededor de Él. ¡Qué tiempo, hermanos! ¡Qué tiempo estos! ¡Qué llamado! ¡Qué glorio! ¡Qué gloria! Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Amen and amen! ¡Amén, amén! Gracias.